Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Ale y el día de hoy les traigo este video de ideas de outfits que ustedes pueden hacer con pocas piezas para ir al gimnasio. Ya sea que tú estás empezando a ir al gimnasio y dices, ¿qué compro? Hay tantas cosas. Compro todo de colores, me compro todo negro, me compro todo... o sea, ¿cómo? Y estos outfits son más que nada para aquellas que les gusta, nos gusta vernos bien para ir al gimnasio. Hay personas que dicen, a ver, pero yo no voy a ligar, ni voy a buscar nada. Yo tampoco. Pero me gusta como que verme bien para ir al gimnasio, me gusta comprar ropa para ir al gimnasio, combinar prendas, etc. Pero no compro todo lo que veo y con estas pocas piezas que tengo la verdad es que estoy súper contenta. Así que te voy a dar algunas ideas de más o menos qué es lo que busco cuando voy a comprar ropa del gimnasio, tops, pants, etc. Y si tú quieres ver este video, pues vamos a empezar de una vez. Empezando por los tops, este que traigo es uno de mis favoritos, en serio, si me siguen por Snapchat o Instagram y subo fotos con outfits del gimnasio, pues este es de mis favoritos, en serio. Que tenga estas líneas cruzadas y en la parte de atrás pues es cruzado igual y me trae así. Sí, entonces sí, la blusa es como que destapada de atrás también se ve bonito, de enfrente también y para eso obviamente no todas las blusas como que le van a este tipo de tops. Y ahorita voy a seguirles contando sobre eso. Este es de Victoria's Secret. Este lo escogí en este color como que azul, moradito, como que vibrante digamos. Porque yo para el gimnasio es negro, es mi color favorito para todo, pero para el gimnasio más. Entonces siento que si me pongo todo un outfit negro y le meto este top ya es como que se ve un poquito diferente y resalta. Luego está este, que este también me gusta mucho. Estos dos tops tienen un soporte medio, de bajo a medio, o sea no es como que algo para andar brinque y brinque. Si vas a entrar en una clase de zumba o no sé, kickboxing o algo así, pues no sé si te funcione mucho. Yo no me sentiría cómoda estar brincando y como no tiene buen soporte, pues a mí no me gusta. Pero pues cada quien se siente cómodo con diferentes cosas. Después está este, que este me gusta bastante también. Este no tiene nada de soporte, simplemente lo compré porque está bonito. Y porque algunas blusas, por ejemplo como esta que cae, a veces se me cae así o así, o así para abajo. Y se llega a ver como que el top, entonces a mí me gustó este. Pero obviamente este color es súper neutro, gris con negro, súper neutro. Después tengo estos tops, que estos sí tienen el máximo soporte que yo he conocido en la vida. Están súper buenos. Estos son de Victoria's Secret y de verdad que me encantan. Sí es como que una inversión porque no están tan económicos. Pero de que valen la pena, de verdad valen la pena. Yo he visto en Target también hay una línea de ropa deportiva. Tienen esta línea de máximo soporte. A mí me gustan muchísimo. Este es el primero que compré de Victoria's Secret, así con soporte. Vean, ya las letras ya se le están despegando por la lavada. Pero de verdad que yo se los recomiendo mucho. Tiene varilla, entonces, pero no es algo que te lastime porque vean, está súper acolchonado. Entonces este es uno de mis tops favoritos, favoritos. Y después está este que es casi el mismo tipo. Vean. Y este me fascina. Me gusta muchísimo porque vean, es como todo completo. Este no trae varilla, pero está súper acolchonado. Y como que tiene la forma, no sé si ahí alcanzan a ver. Como que la copa tiene esa forma aquí. Entonces te levanta, te da soporte. Tú le puedes mover aquí si lo quieres más flojo, más apretadito. Y pues son súper cómodos. La verdad no son nada incómodos y valen súper, súper la pena. Y también pues estos colores siento yo que son súper combinables. Y yendo ahora con las blusas, este top, por eso se los enseñé al último. Porque para mí estos tops son ideales con cualquier tipo de blusa. Pero especialmente estas blusas que son totalmente deportivas. Les tengo que contar que yo no compro ropa en la tienda Nike, en la tienda Adidas, en la tienda Puma, en la tienda, no sé. En las tiendas deportivas yo no compro la ropa. Yo la compro o en TJ Maxx, Marshalls, Walmart tiene una línea que también me gusta. Target también tiene una línea que me gusta mucho. La de Forever 21 la he visto, pero la verdad no es algo como que me encante. Entonces yo he encontrado, por ejemplo, esta la encontré creo que en Ross. Y su precio regular es como $30 dólares y a mí me sale en $12.99. Entonces les recomiendo mucho que busquen en esas tiendas. Entonces bueno, estas blusas a mí me gustan mucho. Amo ir al gimnasio con blusas con manga. Hay gente que no le gusta, que se siente súper incómoda. Pero a mí me gustan mucho. Entonces estas blusas que son así totalmente lisas, me gustan mucho con este tipo de top. Ya lo verán ustedes puesto en los outfits. Pero yo en lo personal no me pondría este top o el gris con esta blusa. Porque siento que mi busto no, o sea, se vería como raro. Entonces estos con el súper soporte y que son lisos con estas blusas a mí me gustan mucho. La siguiente que me gusta mucho es esta que traigo puesta. Como les digo la puedes traer así, o sea, me gusta que es flojita. Y en la parte de atrás trae como que esto. El color me encantó, me encantó. Entonces no la pude dejar. Esta la encontré en TJ Maxx. Luego, otra que me gusta mucho y que me la ven también es esta que se me hace súper combinable. Tengo un montón de tiempo con ella. Y me gustan mucho este tipo de blusas. Tengo otra nada más que no es de mis favoritas. Entonces estas blusas que son Muscle Tank o Muscle... Algo de musculosa, así como yo. Me gustan mucho que tengan la manga así abierta. Porque entonces puedes como que resaltar esos tops que llevas y no los tapas. Y se ve bonito, me gusta mucho. Luego esta también como que es flojita, la van a ver. Se llega a ver el top si me pongo este. Entonces está padre y pues para mí el gris es súper combinable. Después está esta blusa que pues no puede faltar la blusa negra. Súper combinable. Para mí el tener una blusa negra, un pants negro, una blusa con diseño y un pantalón con diseño. Con esas cuatro cosas las combinas entre sí y súper bien. Te sacan del apuro. Bien, esta blusa me gusta bastante. Y ahorita les voy a decir por qué. Es de Walmart. De verdad, chequen en Walmart. A veces tienen diseños padres. Y la verdad es que en las cosas se amolda súper bien el cuerpo. Dice semi-fitted. Semi-fitted es de la marca Danskin Now. Y pues es de Walmart como les digo. Me gusta mucho porque tiene en la parte de la cintura. Se hace como un poquito de forma. No sé si le alcanzan a ver. Pero en la parte de atrás, vean. Tiene estos hoyitos que principalmente o al menos yo sudo mucho en la espalda. En esa parte donde trae estos hoyitos. Que está súper bien para que puedas transpirar mucho. Lo demás, vean. Ahí está. Sí se alcanza a ver. Luego, esta tela que va atrás también se alcanza a ver que son puros hoyitos. O sea, no es lisa la tela. Te ayuda que tú... Así que te ayuda cuando estás como que sudando. No se te quede pegado. Y pueda estar como que digamos respirando tu piel. Entonces a mí me encanta. Esta de verdad se la súper recomiendo. Y es de Walmart. Ahora vamos con los pantalones. Y bueno, este pantalón es uno de mis favoritos. Estos dos. Y pues tenían que ser negros porque me encantan. Les voy a platicar primero de este que es liso totalmente. Este llega abajo de la rodilla. Me gusta mucho. Este es de la marca East Bay. Les voy a dejar el link en la cajita de información. Este pants, no les miento. Tengo como 4, 5 años con él. No se ha dañado el elástico. No es como que se ha hecho aguado. Me gusta muchísimo. En la parte de atrás trae esta bolsita que me encanta. Porque pues es para meter o las llaves. O yo, por ejemplo, en este específicamente. La bolsa está grandecita. Entonces me cabe el teléfono súper bien. Y es ideal. Es súper cómodo poder meter el teléfono ahí. Y traer los audífonos. Entonces este de East Bay. De verdad se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Y también trae en la parte de abajo. Esta tela que es. Ahí alcanzan a ver mi dedo. Que también es como que. Regularmente en la rodilla. O sea, como que en el doblez. En la parte de atrás de la rodilla. Pues sudas. Y esto trae ahí. Para que también no se te quede el sudor ahí. El siguiente también es negro. Pero trae estos detalles en tono azul con verde. Y en la parte de abajo también. Que esto que lo traiga así en diagonal. Hace tan padre la pierna. Me gusta mucho. Es de la marca Avia. Y también la venden en Walmart. Este yo recuerdo que lo compré en Walmart. Me gusta mucho. Hace súper bien forma. No es muy delgada la tela. No se transparenta nada. De hecho el pasado tampoco se transparenta. Me gusta muchísimo. Es muy buena la calidad. Y les digo es de Walmart. Entonces no tienes que gastar mucho para verte bien. Y que se te vea bien un legging. Luego tengo estos que son con diseño. Les digo yo teniendo negro y con diseño. Con eso la armo. Y este es de Victoria's Secret. Este sí llega. O sea, arriba del ombligo. Me gusta mucho. Pero no me favorece mucho. La verdad es que este me gustó por los colores. Porque sí trae diseño. Está como que llamativo. Pero trae negro. Entonces por eso lo escogí. Si no hubiera traído negro tal vez no. Porque pues lo puedo poner con una blusa negra. Y se ve súper bien. Vean. Está muy largo. También lo tengo que doblar. Pero sí. Este la verdad. A algunas personas les favorece. Tal vez es porque. Pues mi cuerpo no es el mejor. Pero sí. Esto de que llegue hasta arriba. Hace que me salte como que una pancita. Que no me gusta. La tengo. Pero pues. Hay maneras de que no se vea. Entonces este. La verdad es que a mí no me encanta. Es de Victoria's Secret. Como les digo. Y me gusta mucho que también en la parte de atrás. Tiene la bolsita. Pero la tiene profunda. Y eso a mí me ayuda a poner el teléfono. Porque a veces nada más las traen así. O sea. Una cosita así. Que nada más cabe la llave. O dinero. O no sé qué meta. Y la gente. Jamás he metido las llaves ahí. Pero sí. Este. Me gusta. O sea. Me lo pongo. Pero es raro que me lo ponga. Y yo creo que estos. Los hacen así. Como que con la cintura alta. Para que nada más lo uses con top. O sea. No te pongas blusa. No te pongas blusa. Pero yo jamás he ido. No creo que algún día vaya. En nada más top y pants. No creo. Pero hay unas chavas que se les ve súper bien. Así que. Pues yo creo que por eso lo hacen así de alto. Pero no me favorece nada. Después está este. Que este hace una forma súper bonita. En las piernas y en las pompas. La verdad es que me gusta mucho. No sé la marca. No dice la marca. Lo compré en TJ Maxx también. Pero me gusta bastante. La tela no se transparenta nada. Y eso para mí es súper importante. Y luego en la parte de atrás. Trae como arrugadito aquí. Entonces me gusta mucho la forma que le da a mi cuervo. Este. Pants. Y también trae. Pues casi todos ya traen como que la bolsita. Para que metas ahí tu llave yo creo. Y por último está este. Que este. Me encanta. Me lo han visto millones de veces en Snapchat. En Instagram. Y me han preguntado que de dónde es. Y es que me encanta. Me encanta. Me encanta. Es de la marca 90 Degrees. A ver si. Ahí se alcanza. Ahí está. Este lo encontré en TJ Maxx por 10 dólares. Y me encantó. Porque vean. Esa transparencia. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y quiero otro la verdad de estos. Ya me dijeron que en Victoria's Secret hay. Pero pues tengo que checar que no tenga así la cintura tan alta. Este hace una forma súper bonita. Y este color me gustó bastante porque es azul marino. Obviamente ustedes lo pueden ver con negro. Pero lo he combinado mucho. Le he sacado mucho, mucho, mucho provecho a este pants. Y siempre me pregunta la gente que de dónde es. Así que me gustó bastante. Y por último les muestro los tenis que yo tengo. Que nada más son dos pares. Pero siento que son súper combinables. Estos son buenísimos. Son súper cómodos. De abajo. La planta de los pies se siente tan cómodo. Luego la tela que tiene aquí a un lado. Si la alcanzan a ver. Es como, no sé. Como una mallita. Súper delgadita. Entonces no es como que te suda mucho el pie. De hecho yo casi no sudo. Entonces tal vez sea eso. Pero son muy, muy cómodos. Me gusta que sean delgaditos. A mí los tenis que son como que así. No me gustan para nada mi pie. Siento que de por sí está chiquito. Luego que esté así súper gordo. Se ve bien raro mi pie. Pero estos de verdad se los recomiendo mucho. Si puedo les dejo el link en la cajita de información. O sea del modelo y todo. Porque son de verdad muy, muy, muy cómodos. Y los siguientes son estos que también son Nike. Son súper cómodos. Estos sí son más gruesos. Ustedes lo pueden ver. Pero también me gusta mucho que esto es una telita. Una malla. Entonces no está totalmente cerrado el zapato. Me gusta bastante. Estos sí son un poquito más levantaditos. Pero no mucho. Eso siempre me fijo de un tenis que no esté así gordo. No me siento nada cómoda. Este está muy grueso en la parte de atrás. Lo que es el talón. Entonces te da bastante como que estabilidad. Y eso me gusta mucho. Cuando hago pierna me gusta llevarme estos. Y estos me encanta usarlos cuando uso un outfit totalmente negro. Pero pongo ya sea el top llamativo. Los tenis llamativos. Entonces ya es como que no voy toda de morticia. Y pues están súper cómodos. Les digo para pierna esto da mucha estabilidad. Y me ayuda mucho en los aparatos que a veces tienes como que apoyar el pie. Porque se siente súper bien. Entonces me gustan bastante. Y pues eso fue todo. Aunque no es toda la ropa que tengo para el gimnasio. Sí les mostré algunas de mis piezas favoritas. Que no son muchas. Pero que puedes combinar entre sí. Entonces se logran outfits. Creo yo padres. Yo soy de esas personas. Como que al gimnasio no le gusta ir muy llamativa. Me gusta la gente que se pone ropa llamativa. Porque dice que le levanta el ánimo y todo. Pero mis colores. O sea mi color feliz es el negro. Entonces yo me siento feliz. Me alegra el día si voy de negro. Aunque no vaya así como con los colores súper llamativos. De hecho cuando llevo este pants de Victoria's Secret. Que está súper así con los colores neones. Me siento súper extraña. Que la gente voltea. No a verme a mí. A ver al top. Pero que estén volteando a verme. Me siento algo incómoda. Entonces espero que les haya gustado este video. Y si tienen peticiones. No olvides de dejármela en los comentarios. Leo todos los comentarios. Y trato de contestar todos los comentarios de los videos. Así que nos vemos en la próxima. Yo les mando muchos besos y muchas bendiciones. Bye bye.